Una mujer asegura que fue víctima de robo a través de una sustancia química que según ella le suministraron para ingresar a su vivienda y hurtarla. Tatiana Gordillo, ¿dónde ocurrió este robo y qué más dice la víctima? Catalina, televidentes, muy buenos días, pues este robo ocurrió aquí en la localidad de Engativamir. Estas bandas que se dedican a robar a través de estas sustancias químicas como la escopolamina, no solamente están robando en bares y discotecas, también llegan a las viviendas de sus víctimas para que esta sustancia les permita ingresar y hurtar sus pertenencias. Este es el caso de doña María Luisa, que hace unos meses los delincuentes llegaron hasta aquí y le hurtaron sus pertenencias. Buenos días, ¿cómo ocurrió el hecho? ¿Y usted por qué cree que le suministraron alguna sustancia para usted dejarlos entrar? Lo que pasa es que se estaba barriendo, entonces cuando llegó un carro y estacionó ahí, y era un señor de la tercera edad y una muchacha jovencita muy elegante, entonces me dijeron, el señor dijo, ahí está, esta es, entonces yo dije, ¿pero qué? Y me acerqué a ver qué era lo que querían y me dieron la mano, se bajaron, me dieron la mano, me saludaron, y me dijeron que habían comprado acá abajo una casa que era igualita a esta, y que querían mirar qué eran las mejoras que yo le había hecho. Y yo digo que me echaron algo porque tal cual saqué las llaves, les abrí la puerta, entraron, y cómo serían, lo que yo estaba de inocente que esto que se entraron, mi nieta estaba adentro, y yo, entonces yo los dejé entrar y después bajaron los otros dos señores esos, y cuando ya estábamos todos adentro y yo vi cinco señores ahí, y más que todo el señor de la tercera edad fue el que no me dio desconfianza de que entraran, y la chica era muy elegante, y se pusieron a hablar mientras los otros, vamos a demuestre qué mejoras le hicieron a la casa, entonces subieron, miraron cocina, miraron todo. ¿Qué le robaron a usted? ¿En qué momento ellos cogen sus pertenencias? Cuando suben los, yo me quedé en el comedor charlando con la muchacha, y el abuelito subió, el señor de la tercera edad subió con los otros dos muchachos, y entonces, y mi niña estaba ahí, y yo le dije a mi niña, vaya y los acompaña, y entonces yo dije, Dios mío, después yo dije, Dios mío, cómo fue que yo los dejé entrar, y antes no nos cogieron y nos violaron. ¿No sintió nada extraño en su cuerpo? Claro, pues boba, boba, completamente boba. Yo, cómo voy a ser capaz de abrirle a una persona que entre a mi casa cuidándome, porque aquí hay mucho robo en todas las casas, todo el mundo se queja que lo atracan, que lo roban, que los carros, a mi yerno también el carro, ahí se lo desocuparon completamente. Entonces es un barrio que se está poniendo muy peligroso. Doña María Luisa, muchas gracias, justamente ellos interpusieron la denuncia, pero dicen que no se acercaron a medicina legal ni a ningún hospital, porque el trámite de la denuncia fue tan largo que prefirieron dejar así, ya que el valor de los objetos que le robaron, pues no era de una mayor cuantía. Esta es la información desde el occidente de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Gracias.